Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, mi nombre es Alejandro Limón, yo les traigo unas noticias acerca de la compañía llamada Netflix, no sé si ustedes la conozcan, ya que es una compañía, pues no muy conocida, no se crean, Netflix el fin de semana pasado tuvo un, pues, un viernes de pesadillas, ya que después de su llamada de earnings de este cuarto de año, dijeron los inversionistas que, pues, no llegaron a las metas que habían puesto de ganar 4 millones de suscriptores para crecer el negocio, ¿verdad? Y esto lo que provocó es que, pues, mucha gente empezó a vender su stock con Netflix y el precio bajó de 500, de 500 dólares, aquí lo podemos ver, 508 dólares con 25 centavos bajó hasta, pues, el mismo viernes bajó hasta 384, luego hoy lunes bajó hasta 356, y ahorita ya parece que está de regreso, entonces, si compraste aquí, a lo mejor te está yendo un poquito bien, si compraste acá, ahorita te estás infartando, y esta caída libre de, pues, precio en su compañía, les costó como, viene siendo como 500 billones de, en valor, a Netflix, ya que, pues, es mucho, entonces, lo que Netflix va a hacer ahorita, ya que, pues, la verdad, si están teniendo problemas en cómo crecer, ya que, de hecho, Netflix es, es el primero y, y el más popular servicio de, de streaming, y, pues, tratar de crecer ese mercado, cuando ya hay más competencia, competencia, como en Disney, Prime, y muchos otros, es un poquito difícil tener más, más captividad, porque ya hay más competidores, lo peor es que en Norteamérica, el mercado ya está bien saturado, entonces, lo que está tratando, lo que está tratando de hacer Netflix, es agarrar nuevos consumidores, en otros, en otros países, alrededor del mundo, entonces, ahorita, ahorita, ahorita Netflix, si se la está viendo mal, eh, pero, pero ya veremos qué pasa, cuando pase, ah, igualmente, ahorita sería, a lo mejor, un buen, un buen momento de, de invertir en, en Netflix, yo no sé, yo no, yo no, esto no es, este, yo no estoy aconsejando nada, simplemente estoy diciendo, que, pues, ya bajó, entonces, a lo mejor sube, pero no, yo no sé, uno nunca sabe con esto, a lo mejor baja más, pero bueno, sí, ahí sí está, 20% perdieron en su, en su precio de, de inversiones, y ya veremos qué pasa, pero bueno, eso fue todo hoy, lo único que quería avisarles, que Netflix, pues, está barato, ah, como siempre, mi nombre es Alejandro Limón, fue un gusto saludarlos, y no se les olvide darle like, compartir, y suscribirse al canal, igual, déjenme sus comentarios, tú invertiste en Netflix, piensas invertir en Netflix, díganos abajo, y así podemos tener la conversación, pero como siempre, un placer, mi nombre fue Alejandro Limón, o Alex de Cariño, hasta la próxima, bye!